Eso sube bastante bien. Me gusta. Muévete. Cuidado, Abby. Esto ya era una operación importante. Ni siquiera lo piensas. Tengo que hacerlo. Mira lo que has hecho. Todo por nada. Dame eso. Está bien, intercambio. De ninguna manera. Cariño, tenemos que irnos. ¿Qué te pasa? Me gano esta de humor de nuevo. ¿Viajar es genial? Tengan un viaje seguro. No, no, no. Tu hermana pequeña se quedará contigo. Eso no es justo. Es hora de decir adiós. Buen viaje. Vamos, Abby. Tenemos que hacer esto. ¿Estás loca? Avisa al de ayer. Pobre chica. Megan, no puedes hacer eso. Adiós. Adiós, perdedora. ¿Por qué me está pasando esto? Espera, papi. No tan rápido. Por favor, déjenla ir con ustedes. Tenemos que darnos prisa. Vamos a llegar tarde. Te ayudaré. Esa es una gran idea. Oye, ¿qué pasa? Es mejor de esta manera. Diviértanse sin nosotros. Está bien, papi. Diviértanse. No otra vez. Espérame, Megan. Los padres no están aquí, así que es hora de tener una fiesta. Creo que eso es suficiente. A los invitados les encantará. Es hora de hacer las invitaciones. Hola, ven a mi casa esta noche. Estaré allí. Es un trato. Estoy esperando. Hola, hay una fiesta esta noche. Esa es una gran idea. Nos vemos esta noche. No, no puedo creerlo. ¿Dónde está todo? ¿Sabes qué? Ya basta. Sal de aquí, ahora. No es para tanto. No puedo creerlo. Aquí vienen los invitados. No lo entiendo. ¿Megan, te comiste todo? Como pudiste. ¿Dónde está la comida? Está bromeando. Espero que Megan no note nada. Ni siquiera lo pienses. Los niños no pertenecerán a esta fiesta. Eso no es justo. Me pregunto qué está haciendo allí. Divirtámonos. Vamos a bailar. No puedo ver nada de aquí. Genial. De eso estoy hablando. Eso es. Creo que sé qué hacer. Lo logré. Tan simple como eso, Megan. Oh, nos divertiremos mucho. Abby, ¿qué haces aquí? Increíble. ¿Por qué eres tan alta? Oh, ya veo. Eso es todo. Sal de aquí, ahora. Mírala, Dios mío. Los zancos del libro no funcionaron. Detente. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? Buenas noches, policía. ¿Pero qué significa esto? Todos afuera. Vamos, váyanse. Vamos, ¿por qué estás parada allí? ¿Qué está pasando? No estábamos haciendo ningún ruido en absoluto. Lo resolveremos. Estás multada. ¿Pero por qué? Creo que tengo una idea. Solo un segundo. Eso pensé. Detente allí mismo. ¿Pensaste que podías engañarme? La policía falsa está a punto de limpiar. Está bien, hermana. ¿Por qué me está pasando esto? Me pregunto dónde está Megan. Oh, allí está. Lo siento, no tenía nadie con quien dejar a mi hermano. Oh, encantado de conocerte. ¿Podemos ordenar? Claro, mesero. Aquí está el menú. Elijan. Gracias. Dame ese. Lo tengo todo resuelto. Te diré esto, y esto, y esto, y no te olvides de este postre. Wow, debes estar hambrienta. Por favor, disminuye la velocidad. No puedo seguirte al ritmo. Aquí está tu pedido. Eso es genial. Modesto. Vales a mi comida. Todo está listo. Wow, excelente. Eso es todo. Bueno, aquí vamos. Muy sabroso. Delicioso. Tengo que probar todo. Abby, eso es asqueroso. Eso es una locura. Cuidado, no estás sola aquí. Hmm. Dios mío, ¿cómo hace eso? Creo que estoy llena. Está bien, Brandon. Tómalo con calma. Megan, estoy tan feliz de que estés aquí. Claro que sí. Es genial que estemos juntos. No, Abby. No vas a arruinar mi noche esta vez. Creo que está mirando. Mírate a otro lado, Abby. ¡Oh, Dios mío! ¿Los asusté? Eso es horrible. Vamos, fue divertido. Hmm. ¿Qué? ¿Esa es la cuenta? De ninguna manera. No puedo creerlo. Creo que es hora de irme. Brandon. No, no otra vez. Creo que lo logré. Oh, no. Por favor, Abby, abro la puerta. De ninguna manera. No he terminado aún. Tres, dos, uno. Hola, cariño. Soy yo, Abby. No puedo soportarlo más. Estás en problemas, Abby. Esto es genial. Los patos quieren nadar. No, Megan. No saldré todavía. Está bien. Hay otra forma. Vamos, por favor. Abre. Esto es un fracaso épico. Esto es divertido. He querido probarlo durante mucho tiempo. Bueno, ya basta. Abby, abre. Mi mano. Me parezco a mi papá. ¿Cuándo se calmará? Qué chica tan traviesa. Espera. Creo que sé qué hacer. Te pregunto qué está haciendo. Prepárate, hermanita. Te voy a atrapar ahora. Tan ingenua. Nadie puede detenerme. Tres, dos, uno. Vamos. Te voy a atrapar ahora. Ah. Espero que no te hayas hecho daño. Te odio. Es mutuo. Un día de spa de regalo. Es un sueño hecho realidad. Esto es justo lo que necesito. Impresionante. Vamos al salón. Ni siquiera lo pienses. Lo siento, hermana. No hay otra manera. No quiero quedarme aquí. Impresionante. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. ¡Helado! Tengo que entrar allí. ¡Helado! El helado más delicioso. Hola. ¿Un cono para mí? Por supuesto. No hay problema. Genial. Gracias. De eso estoy hablando. Eso es todo. Hemos terminado. Gracias. Eso fue genial. Impresionante. No. Oh, no. Abby, ¿dónde estás? Ayuda, mi hermana pequeña está desaparecida. Lo siento, nunca la he visto antes. Tengo que encontrarla. ¿Dónde estás, hermana? Buenas tardes. ¿La has visto? Está bien. Lamento molestarte. Pobre Abby. ¿A dónde pudo haber ido? Bueno, eso es todo. Nunca la encontraré. Hola. Estoy ocupada aquí. Megan, soy yo. Abby, te he estado buscando. Durante mucho tiempo. Vamos, vamos a caminar. De ninguna manera. No volverá a suceder. Vamos, solo un poco más. Oh, Megan, no me siento bien. Aquí está el termómetro. Está bien. Wow, algo está muy mal. Es una pesadilla. Tenemos que darte tratamiento ahora. Reposo en cama. Estoy congelando. Está bien, te ataparé. Ten, bebe esto. Te ayudará. Eso es terrible. Qué desagradable. Aquí hay una campana. Puedes llamarme si necesitas algo. ¿Por qué estás tocando la campana? Tengo hambre. Claro, ten. Eso te ayudará. Disfruta tu comida. Me voy. ¿Qué pasa, Abby? Tengo mucho calor. No hay problema. Lo arreglaremos. Ya estoy mejor. Hace mucho frío. Está bien. Eso te mantendrá caliente. Te oigo. Llévatelo. Ya voy. Aquí está tu té. No te preocupes. Tu oso está aquí. Toma, será más divertido. Aquí está tu almohada. Espero que te sientas cómoda. ¿Ya es de mañana? Eso es genial. Me siento genial. Megan, ¿qué sucede contigo? Creo que estoy enferma. No tuve nada que ver con esto. Espera, ahora es mi turno. Y vivieron felices para siempre. Bueno, eso es todo. Hora de dormir. Finalmente puedo relajarme. Es tan espeluznante aquí. ¿Quién está ahí? ¿Qué está pasando? No, por favor, no lo hagas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, Abby? Oh, tranquila. Es solo una ventana. Gracias, Megan. Solo pensé. Oh, no. El monstruo viene por mí. ¿Qué pasa ahora? Ayuda. Ya está aquí. ¿En serio? Es solo una flor. No parecía una flor. Espero que eso sea todo. Abby, ven aquí. No, por favor, no lo hagas. ¿Qué? ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué pasa esta vez? Es solo un monstruo junto a la cama. No es la gran cosa. Sal de aquí. Sí, supongo que hoy no es mi día. Megan, ¿por qué no te acuestas conmigo? Está un poco apretado. Así está mejor. ¿Qué? De ninguna manera. Abby, estamos muertas. Vamos, levántate. Nuestros padres estarán aquí pronto. ¿Hablas en serio? Tenemos que limpiar este lugar. Tenemos que darnos prisa. Date prisa, Abby. No sé dónde poner esto. Vente prisa y ve al baño. Esa es una gran idea. Aquí vamos. Creo que lo logramos. Buen trabajo. Somos un gran equipo. No puedo creerle. Está todo muy limpio. Es cierto. Estábamos esperándolos. Te dije que podían hacerlo. No tarda de mucho tiempo. Oh, no. Ayuda. Ups. Parece que papá fue a lavarse las manos. Mira, es un video divertido, ¿no? Sí que lo es. Ahora los declaro marido y mujer. No, papá. Es tan horrible que tu esposa sea pobre. Sí. Sí. Mi madre tiene un marido rico ahora. Me encanta esto. Abracémonos. Oh, no. Es hermoso, ¿no? Ahora vamos a vivir aquí. Mira lo hermoso que es. Es increíble. Deja que te ayude. Oye, dame mis cosas. Hay un ladrón aquí. Oh, no. Cuidado. Quería tomar mis cosas. Soy el mayordomo. Solo quería ayudar. Déjame levantarte. Tómalo. Es tuyo. Papi, no lo hagas. No la necesitamos. Megan, la amo. Te arrepentirás de esto. No me toques. Igual estamos bien. Gracias. Por favor, entra, Amelia. Te he extrañado mucho. Oye, mira lo que tengo. Es genial, ¿no? Déjalo. Hay alguien aquí para ayudar. ¿Una bolsa de basura? No, eso es simplemente horrible. No puedo creerlo. Es como un palacio. ¿Y qué cama? Debe ser muy cómoda. No, mi cama. Ni siquiera lo pienses. Aquí es donde duermo. Y tu lugar está allí en el colchón. Siéntate como en casa. Está bien. Allá voy. Estoy bien aquí. Bastante agradable. Todo lo que resta es hacerlo acogedor. Allí. Eso está mucho mejor. Perfecto. Ahora puedo descansar. No puedo creer que todo esto sea para mí. Eso es genial. Viviríamos juntas. Sí, genial. Esto es una locura. Eso es mala suerte. Sí, lo sé. Deberías haberla visto. Claro, déjame mostrarles. Miren esto. Esto es simplemente asqueroso. No ves eso todos los días. ¿Has visto estas gafas? Oh, sí, sin comentarios. Para, no lo soporto más. Espera, ¿soy yo? No puede ser. Megan, ¿cómo pudiste? Creo que exageramos. Vamos, Megan. No es justo. ¿Qué le hiciste? Oh. Es tan agradable darse un baño en una bañera de hidromasaje. Amo la vida lujosa. Me encanta. Relajación total. Lo siento. ¿Te estoy molestando? No, lo has arruinado de nuevo. Es genial, ¿no? Esto es horrible. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No te preocupes. No tardaré mucho tiempo. He tenido suficiente. Eso es cierto. ¿Por qué desperdiciar agua? Todo tiene que ser administrado económicamente. Lavas tu cuerpo y luego te lavas la ropa. Excelente. Bueno, eso es todo. Megan, puedes volver ahora. Ups, olvidé la cuenca. Oh, no. Duele mucho mi diente. Ya basta. No lo soporto más. Por supuesto. Mamá me dijo qué hacer. Eso es genial. Es justo lo que necesito. Todo lo que resta es atar el hilo. Está listo. Ahora vamos a trabajar. ¿Qué estás haciendo, Amelia? ¿Estás bien? Estoy genial. Quiero sacar un diente. ¿Un diente con un hilo? Esa es una forma salvaje de hacerlo. No, eso no servirá. Necesitas ver a un dentista de inmediato. Vas a estar bien. Verás, no duele en absoluto. ¿En serio? Me van a meter en la boca sus horribles herramientas. Buenas tardes. Déjame echar un vistazo. No, no. Estoy bien. Ya veo. Es un caso grave. Muy bien. Hagámoslo. Listo. Puedes echar un vistazo. ¿No es hermoso? No lo sé. Es muy inusual. Es tan llamativo. Si dan solo todos los dientes fueran de oro. ¿Todos los dientes? ¿Estás realmente lista para esto? Bueno, cualquier pasaporte o dinero. Hecho. Es igual a la foto. ¿En serio? ¿Te gusta? Muy efectivo. Gracias. Eso vale un millón de dólares. Que tengas un lindo día. Supongo que es el gusto de cada uno. Megan siempre está chateando con sus amigos. Y la pobre Amelia solo tiene esa máquina prehistórica a su disposición. ¿Cómo es que todavía funciona? Hola, Megan. Te espero una sorpresa pronto. En serio, ella me asusta. Amelia tiene su propio sistema de chat con amigos. Agrafa esto, Megan. ¿Qué es eso? ¿Un mensaje de texto en papel? ¿En serio? Es genial. Podemos comunicarnos. ¿Qué es esta tontería? Llévate a esta basura. Oye, ¿ignoras mis mensajes? Estás a punto de descubrir cómo me siento al respecto. No, ¿qué pasa? ¿Qué examen? Olvídalo. Solo mira mi nueva manicura. Chicos, la prueba se suspende. Oh, bien por ti. Es lo correcto. Quiero presentar a su nueva compañera de clase. Hola. Estoy muy emocionada de estudiar con ustedes. No. Oh, este es un desastre total. Hola a todos. Soy Amelia. Hola, hermana. Es tan bueno estar juntas de nuevo. El olor a perfumo barato es horrible. Mira. ¿Qué es eso? ¿Un cactus de cartón? Sí. La escuela para ricos aún no ha visto personas como Amelia. Oh, sí. Ella es hilarante. Eso es. Imagina que es un micrófono. No, Amelia. Eso es todo. He tenido suficiente. Vamos. Wow. ¿Quién sabía que Megan tenía una hermana? Un estilista. Necesitamos un estilista ahora mismo. ¿Qué está pasando? Mira esto. Tienes que hacer algo al respecto. Por favor, ayuda. Ella debe verse, bueno, como yo. ¿Tenemos una oportunidad? No te preocupes. Haremos todo lo que podamos. Entren. Oh, el olor a pobres es inconfundible. No, yo no. Oh, las cosas que haces por tu amada hermana. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Aquí está. Es una delicia. ¿Cómo estuvo? ¿Está bien? Es genial. Asombroso. ¿Qué pasa con el cabello? Espera un minuto. No todo a la vez. Siéntate. Vamos a hacerte hermosa. Sí, vamos a tener que hacer mucho trabajo. No puedo creerlo. No se peina nunca. No creo que sea necesario. Oh, hay muchas cosas en este cabello. Hecho el toque final. Mira eso. Ahora el maquillaje. No te reconocerás a ti misma. Es tan hermosa. Megan, mira. Haces milagros. Increíble. Eres muy talentosa. Te veo luego. Tenemos que darnos prisa. Wow. ¿Ves eso también? Hola. Acabo de cambiar mi cabello un poco. Te ves genial. Ese es el espíritu. ¿Te sienta bien? ¿Es de Dolce? Sí. Un regalo de mi hermana. Ella es tan genial. No puedo creerlo. Qué linda. Ella es asombrosa. Vamos, cariño. Ya para. Se puede arreglar. ¿De qué estás hablando? No tengo ni dos centavos. Papi, ¿qué está pasando aquí? Tu padre está en bancarrota. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Es algún tipo de broma? ¿Qué crees que haces? Deténganse. No te preocupes. Lo superaremos juntos. Es como una pesadilla. Mi casa. ¿Cómo es posible? Cálmate, cariño. Viviremos en nuestra casa pobre. Es simplemente horrible. Vamos, hermana. No estaremos sin hogar. Por cierto, no hay electricidad en la casa. Entonces necesitaremos una vela. No te preocupes. Será divertido. Cuantos más seamos mejor.